Fundación TV, programa institucional de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Bienvenidos a Fundación TV, el programa de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, donde les mostraremos cómo la labor de la doctora María Luisa Piraquive hace posible lo imposible. Y es que en esta emisión llena de sorpresas les traemos el reporte de cada una de las actividades que realiza nuestra fundación en Colombia y el mundo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Fundación Internacional María Luisa de Moreno. En Twitter, arroba FIMLM, allí usan el hashtag Fundación TV. Y Carolina, la invitación de siempre a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Fundación María Luisa. Y vamos al Colegio Principado de Mónaco, donde se llevó a cabo la Alianza por el Liderazgo entre la Fundación y esta institución. Allí se celebró el Día del Abuelo Principista. Vamos a ver de qué se trata. Despertar valores en niños y jóvenes sí es posible. Así lo vivió la Alianza por el Liderazgo, llevada a cabo entre el Colegio Principado de Mónaco y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Dejamos las dos, dejamos dos mensajes. Primero fue ayudar, es el mejor regalo para el alma. Y el segundo fue, un abuelo es el mejor consejero. Todo comenzó con un ameno conversatorio en el que participaron estudiantes, docentes y miembros de la Fundación. El reto que cada uno aceptó fue el de responder a la pregunta, ¿ser líder para qué? Sin duda alguna para cambiar el mundo, para transformar la realidad, para soñar, para ayudar a otros, para sensibilizarnos, para crear conciencia de cambio. Primero que todo, porque me parece personalmente que en estos espacios uno puede como aprender más sobre valores en general y aprender también cómo ayudar a las personas, adquirir ese conocimiento para tener esa sensibilidad, para poder ayudar a los demás. La fuerza de esta alianza fue tan contundente que varios niños y jóvenes se sintieron cautivados por vivir una experiencia de liderazgo y con un sentido profundo de pertenencia aunaron esfuerzos con la Fundación para preparar dos actividades dirigidas a sus compañeros. Me parece muy bonito porque lo enseña a uno a ayudar a la gente por medio del liderazgo. La primera fue un match, donde los jóvenes a campo abierto enfrentaron diversas pruebas de destreza y trabajo en equipo. Esta actividad trata de un match por estaciones que muestra lo que es el ganso en la naturaleza y los valores de liderazgo que usa el ganso en la naturaleza. Y queremos demostrarles a los niños que trabajando en equipo pueden llegar a un objetivo en común. Aprendí que si hacemos el trabajo en equipo, ganamos todo. Aprendí con mis compañeros y aprendí a respetarlos. La segunda fue un canticuento protagonizado por dos actrices, dirigido a los niños y en el que con la pedagogía de los gansos aprendieron de estas aves a hacer relevos, protegerse, enfrentar obstáculos y hasta graznar. Como conclusión de esta jornada, todos disfrutaron de un gran concierto, en el que el grupo Macá, a través de su música, motivó a jóvenes y niños para que siguieran ejerciendo el liderazgo como una forma de sembrar valores y transformar la sociedad. Me parece muy bonito porque los niños, así es como vivencian los valores, estamos trabajando muy fuerte en este proyecto de liderazgo para el adulto mayor, para la solidaridad y realmente es la mejor manera con los niños, digamos que llenarlos de entusiasmo y de energía para que el proyecto sea un éxito. Pero lo mejor aún faltaba, el cierre con broche de oro, en la que se llevó a cabo el Día del Abuelo Principista, como culven de la campaña Donando Ando, en la que los estudiantes gestionaron la recolección de regalos y la organización de este gran evento. ¡Ay, muy bueno! Me parece muy bueno compartir con todos esos jóvenes y con todas mis compañeras. Me siento muy contenta. Fue una jornada mágica en la que los niños y jóvenes no solo le ofrecieron regalos a un grupo de abuelitos de la localidad de Bosa, sino que además compartieron con ellos, los hicieron sentir como parte de su familia y hasta bailaron juntos al ritmo de la banda musical Palo Santo. ¡Hermoso! Venir a traer las enseñanzas y la experiencia de la doctora María Luisa Piraquive enseñando el trabajo en equipo, con valores, ayudar con amor. Es una experiencia muy linda, inolvidable, algo que trataré de continuar haciendo para que cada día lo realice más, más grande lo continuaré haciendo, porque en serio que amé esta experiencia. Hace mucho tiempo no estábamos tan felices así como estamos hoy acá. Estás viendo Fundación TV. Hoy les contaremos cómo Fundación TV abrió sus puertas para cumplir un anhelo a Manuel Zicachá, quien demostró que los sueños están por encima de cualquier discapacidad. Manuel Zicachá Díaz es un joven quien, a pesar de su discapacidad cognitiva, desde hace más de dos años es voluntario de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Es un voluntario muy dinámico, él nos ayuda en el Centro de Apoyo Logístico, nos ayuda en la recepción, organización, clasificación de donaciones. En la parte administrativa también nos ha venido apoyando, motivado, enamorado de la labor de la doctora María Luisa. Me siento feliz, no lo puedo mencionar, la felicidad que se siente de trabajar acá en la Fundación. Manuel ha sido un ejemplo de perseverancia, constancia y amor por lo que hace. Manolito nos ha enseñado primero el valor de ser voluntario, llega con una felicidad, una sonrisa a la Fundación, muy motivado y dispuesto para ayudar en lo que sea, en lo que le digan, él siempre está dispuesto para colaborar. Entonces ha sido más de una oportunidad para nosotros de aprender, de descubrir. Él, al igual que todos los jóvenes de su edad, se esfuerza y se esmera por alcanzar sus sueños. Mi dinero más grande es ser periodista. Manuel asumió el reto de ser nuestro periodista en la campaña Un Día para el Niño, realizada en DiverCity, contando con la participación de niños en condición de discapacidad. Será él quien nos va a mostrar este hermoso informe. DiverCity es un parquete temático, donde los niños pueden desempeñar algún rol o alguna función, o existirán en el mundo real. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación les invito a un pequeño corte comercial, pero ustedes no se muevan de sus pantallas porque más adelante les mostraremos cómo el trabajo social que realiza la doctora María Luisa Piraquive sigue traspasando fronteras y continentes. Estás viendo Fundación TV. Noticias Internacionales en Fundación TV. Continuamos en Fundación TV y es hora de nuestro acostumbrado recorrido internacional. Vamos con Mauricio Londoño, quien se encuentra en este momento en Israel. Muy buenas noches a todos los amigos de Fundación TV. Los saludo a Mauricio Londoño desde la Torre del Reloj en Tel Aviv, Jaffo, Israel. Un país más al que llega la labor de la Fundación María Luisa Piraquive de Moreno. En esta oportunidad presentamos toda la labor humanitaria que ha acabado por la doctora María Luisa Piraquive en el mundo. A un grupo de personas y representantes de la comunidad latina de esta nación con el objetivo de vincularlos a esta hermosa labor de ayudar a los demás. Pero dejemos que sean ellos los que nos cuenten por qué quieren ser parte de esta hermosa labor. Hola, mi nombre es Faber Rave. Me siento muy emocionado de poder contribuir ayudando a la doctora María Luisa Piraquive. A través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno ayudando al más necesitado. Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Pino. Me siento muy feliz de poder ayudar a la doctora María Luisa Piraquive en esta labor que ha emprendido por el mundo a través de la Fundación María Luisa de Moreno. Buenas noches, mi nombre es Adriana Ocampo. Me siento muy emocionada del liderazgo de la doctora María Luisa Piraquive a través de la Fundación María Luisa de Moreno. Cómo ha llegado a países como Chile, Colombia, México, ahora en África y la India. Esas ayudas maravillosas para el bienestar del más necesitado. Y seguimos ahora con España, donde la Fundación Internacional María Luisa de Moreno ha hecho una importante labor para incursionar y aunar esfuerzos en el tema de inclusión social para las personas en condición de discapacidad. Más detalles con nuestro corresponsal. Nos encontramos en Madrid, España, y desde aquí les informamos que la Fundación Internacional María Luisa de Moreno ha realizado visitas a diferentes entidades, como la Fundación ONCE, que es pionera en la creación de empresas inclusivas para personas con discapacidad. Teniendo en cuenta la preocupación de la doctora María Luisa Piraquive por el bienestar de las personas en condición de discapacidad, en España la Fundación Internacional María Luisa de Moreno ha realizado varias visitas a entidades como la Fundación ONCE, pionera en la creación de empresas inclusivas para las personas en condición de discapacidad, y la Fundación Lantegui Batuac, promotora de unidades productivas. Es una organización no lucrativa que trabaja para generar empleo para personas con discapacidad. Somos una empresa social que actualmente damos empleo a más de 2.600 personas, 2.400 de las cuales tienen discapacidad, y la verdad es que estamos contentos de contar con vosotros en esta visita de intercambio de conocimiento, porque la verdad es que creo que hay muchas oportunidades para trabajar por el empleo de las personas con discapacidad que están en América. Estas visitas tienen el propósito de compartir conocimientos y aunar esfuerzos para la implementación de normas y prácticas que permitan la inclusión social y laboral de las personas en condición de discapacidad en este país. La doctora María Luisa ha querido trabajar la investigación al apoyo de la persona con discapacidad, utilizando la figura de cooperación internacional. También la Fundación ha estrechado en la sesión con entidades de inclusión laboral y productiva para estas mismas personas, que en vez de tener discapacidad, tienen sus capacidades. Y la Fundación también apoya a los niños, al adulto mayor y a la familia, y todo aquel que necesita una humana vida. También les quiero contar que nosotros celebramos Un Día para el Niño, donde más de 50 infantes de la capital española fueron los protagonistas de un día lleno de sorpresas y alegría, que empezó con la visita al Planetario de Madrid, donde pudieron aprender acerca de los satélites, constelaciones de la Vía Láctea y demás galaxias. Seguidamente pudieron disfrutar de una obra de teatro, cargada de enseñanzas, que fue interpretada por nuestros voluntarios. Finalmente, entregamos los regalos a nuestros niños y niñas, quienes también hicieron su aporte a la Fundación, donando prendas de vestir para ayudar a los niños más necesitados de África. Regalos que estaremos entregando próximamente. Esto ha sido todo por hoy, y esperámoslos pronto en una próxima misión. Y continuamos con nuestro recorrido, y ahora vamos al país azteca. Los dejamos con Carlos Nieves, quien tiene toda la información acerca del evento Vamos Todos al Cine con Cinépolis, realizado en diferentes ciudades de México. Buenos días Carolina Alejandro, un saludo a todos nuestros televidentes desde Cinépolis, San Miguel Iscali, ubicado en el Estado de México. El día de hoy, nos encontramos en el desarrollo de la campaña Vamos Todos al Cine, la cual, con el apoyo de Cinépolis, se está realizando de manera simultánea en cuatro ciudades del país. A este día inolvidable y mágico, han sido invitados niños, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, quienes en su gran mayoría, por primera vez en su vida visitan una sala de cine, gracias a la gestión de la doctora María Luisa Piraquive. Veamos la nota. La Fundación desarrolló la campaña Vamos Todos al Cine en el país azteca. A este mágico evento asistieron 493 niños, niñas, personas en condición de discapacidad y adultos mayores, quienes disfrutaron de un día extraordinario. Bueno, hoy estamos felices, 480 beneficiarios aquí en Ciudad de México, pero también tenemos funciones en simultánea en Cancún, en Puebla y en Jalapa en este gran día. Antes de la función, los beneficiarios participaron de actividades recreativas, un show de malabarismo y concursos, para después disfrutar de una divertida película, que junto a un combo de palomitas y refresco, hicieron de esta ocasión un momento que perdurará en los corazones de los asistentes por mucho tiempo. Lo que más me gustó fue el refresco, las palitas, y lo que nos ganaron de la película. Por medio de esta bella labor, logramos compartir y brindar un cálido espacio de alegría, reiterando el compromiso con la felicidad y bienestar sin diferencia. ¡Gracias, Dinépolis! ¡Gracias, Fundación Alegría! Como pudieron ver, este ha sido un día de película lleno de risas y alegría. Los participantes quedaron maravillados por la labor de corazón que se desarrolla en el mundo por quien más lo necesita. Carolina, Alejandro, por mi parte esto ha sido todo. Regresamos con ustedes para más noticias. Ahora vamos al sur de Bogotá, a la sede integral de Voz a Recreo, donde la Fundación María Luisa llevó a cabo un importante encuentro intergeneracional. Veamos de qué se trató. Construyendo Sueños en Familia es el nombre de este encuentro intergeneracional que busca un punto de encuentro entre personas de diferentes edades en torno a los valores. Una mayor integrabilidad y de esa manera pueda compartir con la familia, con la sociedad, cubriendo lo que es persona mayor, cubriendo también los niños, los adultos, los jóvenes. Todo ello por ese deseo de la doctora María Luisa de que se inculquen los valores, de que las personas y las familias se constituyan en fundamentos de valores a través de la educación y la capacitación. Teatro, danza, poesía, música y mucha alegría fueron los ingredientes de esta gran jornada donde participaron niños, jóvenes, personas mayores y en condición de discapacidad, quienes hacen parte de los programas Aprendiendo a Crecer, Despertar Emprendedor, Jóvenes Ahorradores y Despertar Humano, entre otros, los cuales desarrolla la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en la sede integral de Bosa. Durante este hermoso encuentro, los participantes compartieron no solo su talento, sino también sus experiencias, sueños y anhelos. ¡Gracias doctora María Luisa! Vivimos en un mundo globalizado y hablar varios idiomas se ha vuelto una necesidad de primer orden. La Fundación Internacional María Luisa de Moreno lo sabe. Y por ello, gracias a nuestro más reciente convenio con London Club Institute, usted podrá estudiar esos idiomas que tanto le gustan, entre los que tenemos inglés, francés, portugués e italiano principalmente, con becas hasta del 50%. Y les tenemos buenas noticias, hemos llegado a la Brigada de Salud número 29, que se realizó en el municipio de Chía. Allí está Andrea Lozano con más información. Estamos en el Colegio Incada del municipio de Chía, en el departamento de Cundinamarca. En contados minutos daremos inicio a la Brigada de Salud número 29, que realizará la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en conjunto con la Secretaría de Salud del municipio. Estamos aquí desarrollando el evento, una brigada para población vulnerable, población pobre de nuestro municipio. Tenemos mucha población desplazada en el municipio, a la cual estamos nosotros llevando estos servicios. Este es un trabajo de equipo que todos ponemos, si todos ponemos nuestras goticas de arena, nosotros hacemos un gran arenal, o sea, una gran brigada y muchas gracias a la Fundación. Ojalá que esto se siga repitiendo en nuestro municipio. Muy contenta, muy agradecida con todos y gracias porque no tenía ahorita la plata para una prueba de embarazo y me cogieron de verdad improvista. Y me salió positivo, pero yo sé que confiando en Dios me va a ir bien. Esta brigada trajo beneficios a cientos de personas, muchos de ellos víctimas del conflicto armado y desplazados por la violencia. Una de ellas es Elena Pájaro, quien se encuentra en estado de embarazo, y su hija Fernanda. Ellas recibieron atención médica especializada en ginecología y pediatría. Vengo de María la Baja Bolívar, víctima de la violencia. Bueno, no vivo en una de las mejores casas, vivo en una pieza. Ahí con lo poco mucho que puedo vivir. O sea, que tengo hasta el momento, porque como usted puede ver, no tengo nada. Bueno, para mí es importante porque hasta el momento yo estoy embarazada y no tenía ningún control. Y de acá hasta el día de hoy me han iniciado mi primer control. Este es un proyecto muy especial, gracias porque en realidad habemos personas que sí lo necesitamos y que es de mucha ayuda porque no todos tenemos para pagar un médico. Con 95 voluntarios, entre profesionales de la salud y personas que están dispuestas a apoyar la logística para toda esta organización, hemos podido llevar a feliz término atendiendo a las más de 520 personas que hoy aceptaron nuestra invitación. Los resultados, excelentes, excelentes resultados. Hemos entregado prótesis dentales, hemos atendido en medicina general, se han entregado medicamentos, se han hecho citas de atenciones en fonoaudiología, se han hecho procedimientos en odontología, hemos podido también, las personas han podido disfrutar también de todos los programas que tiene la Secretaría de Salud. Un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Salud del municipio, al Instituto Incae que nos ha prestado las instalaciones, a todos los donantes que nos trajeron los deliciosos desayunos y almuerzos y refrigerios para poder atender a nuestro personal voluntario y sobre todo al batallón número 13 de la Policía Militar que nos ha apoyado también para trasladar toda la logística con sus NPR. Esto ha sido un trabajo articulado, muy bien hecho, también aprovechamos para darle un saludo al alcalde del municipio de Chía, a la Secretaría de Gobierno que también han estado muy comprometidos con esta labor coordinada por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en cabeza de la doctora María Luisa Piraquive. Doctora María Luisa, muchas gracias por este apoyo, también le hago el llamado extensivo que no sea ni la primera ni la última vez que la Administración Municipal está a su disposición para realizar esta linda labor con la comunidad que cuenta con un municipio con las puertas abiertas para venir y traer todos estos programas en beneficio provee la comunidad. Ayudar es... ¡Nuestro trabajo! ¡La salud de los colombianos es... ¡Nuestra felicidad! Noticias Nacionales en Fundación TV Mantente informado con Fundación TV. Aquí un resumen de las más recientes actividades. Con una labor de hace más de cuatro años en pro del bienestar de las familias huilenses de escasos recursos, durante el 2013 y los recorridos de este año se han entregado más de 10.700 ladrillos para el mejoramiento de sus viviendas. Gracias al aporte y compromiso de la ladrillera andina se ha podido realizar esta gran labor liderada por la doctora María Luisa Piraquive la cual ha beneficiado a más de 18 familias del barrio Granjas Comunitarias, entre otros. En este 2014, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno ha hecho presencia en 18 municipios del Departamento de Cundinamarca con la realización de 92 actividades entre campañas educativas, jornadas de recreación y actividades lúdicas, entre otras, las cuales han beneficiado a más de 7.200 personas y se han entregado 54.758 ayudas de diversa índole. Cabe destacar que este trabajo social en este departamento se inició desde el año 2008, llevando en alto la bandera de la solidaridad y el compromiso de la doctora María Luisa Piraquive por el bienestar de los demás. Estás viendo Fundación TV Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias a todos por seguir la labor de la doctora María Luisa Piraquive a través de redes sociales. Así es Carolina, por ejemplo, tenemos el caso de arroba jorge1927, Jorge Andrés Obando, quien nos escribe viendo los frutos de la ardua, encansable labor de la doctora María Luisa Piraquive a través de Fundación TV, emisión 3. También tenemos a arroba wilmerbarrera m, quien dice Existe una valiosa labor que usted debe conocer, realizada por la doctora María Luisa Piraquive y Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Véalo en Fundación TV. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Nosotros nos despedimos recordándoles que no se pueden perder nuestra próxima emisión de Fundación TV. Fundación TV Programa institucional de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.